Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SOMAKER El día de hoy vamos a ver un tema clásico infantil, se llama la vaca lola, entonces comenzamos Como siempre lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra cuadrícula, entonces nos vamos a Series En longitud de compases vamos a colocarle 13 compases En bits per bar o pulsos por compás lo damos en 4, en divisiones de compás lo damos en 2 En escala lo damos en escala cromática y en rango lo colocamos en 3 octavas o 3 pisos Le damos ok y ahora en velocidad vamos a dejarlo en 160, recuerden que ustedes pueden variar la velocidad como lo deseen Y ya podríamos trabajar con la cuadrícula Esta melodía la vamos a trabajar solamente con las octavas que están en la parte de arriba O sea que debemos subir esta barrita, la subimos y vamos a trabajar con esta octava y esta octava Piso 2 y piso 3, de acuerdo, para que lo tengan en cuenta Y ya comenzamos Entonces Empezamos a llenar aquí Hay que tener en cuenta mucho que yo a veces digo un color, digamos acá este azul Yo en este momento lo estoy viendo azul Pero en otros computadores se ve como moradito un poquito Para que lo tengan en cuenta Llegado al caso Entonces si digo azul de pronto usted ve morado Y de pronto es mejor guiarse por la diferencia de cuadritos que hay O la distancia Si, digamos que acá hay 3 cuadritos vacíos de distancia Y eso ayuda a ubicarse Lo mismo acá, acá hay 4 cuadritos de distancia Y eso nos ayuda pues a que la melodía suene como tiene que sonar De acuerdo Vamos a terminar acá Estos primeros 4 compases Listo Aquí está Listo Entonces El trabajo Para que ustedes lo hagan también Se hace cada 4 compases 1, 2, 3, 4 Cuando terminamos los 4 compases pues corremos ¿Sí? Y vamos trabajando ya 4 Listo Entonces esos serían los 4 primeros compases De acuerdo Entonces vamos a escuchar como suena De acuerdo Vamos a darle play Listo Está muy bien Tenemos que esta melodía Nos quitó una intro para la melodía principal De acuerdo Entonces ahí está bien Y podemos pasar a los siguientes 4 Entonces corremos 1, 2, 3 y 4 Nos queda Este Esta nueva página En esta nueva página Pues hacemos ya Lo que es la melodía principal Listo Entonces terminamos acá Esta notica que hace parte Más que todo de la parte anterior Y ya Esto hace parte De la melodía De la melodía aquí Todos cronos Muy bien Listo Listo Esos serían los siguientes 4 compases De acuerdo Vamos a ver si está bien Por aquí Muy bien Y vamos a darle play Muy bien Entonces corremos 4 Listo Listo Estamos acá Y corremos 1, 2, 3, 4 Y pasamos a esta página Y continuamos Básicamente vamos a utilizar Mucho verde Listo Si se dan cuenta Y eso es por un motivo Listo El verde Este verde clarito Es un fa Eso quiere decir Que la canción Es tan Fa Mayor Listo Recordemos que tonalidades Mayores Menores En este caso Es fa mayor Listo Muy bien Listo Entonces serían los siguientes 4 compases Vamos a mirar si nos quedó bien Vamos acá Muy bien Si Todo se ve bien Y ya para terminar Porque ya no podemos correr 4 Nos queda solamente un compás Está solito Entonces corremos Y lo terminamos Sería aquí Y esta acá Aquí Listo Ese sería el último compás Que nos conecta con La primera nota que está acá al comienzo Listo Para que lo tengan en cuenta Entonces Ese sería Toda la melodía Entonces vamos a darle play Ese es el intro Listo Ahí está la razón De el por qué está esta nota Listo Ahora vamos a hacer la parte de abajo Bueno la parte de abajo Es muy sencilla Porque vamos a hacer un acompañamiento básico Para que ustedes lo pueden hacer De forma sencilla No es que todo está enfocado Está muy leído para esperar Chicos de De primaria Por ahí de Tercero Cuarto Máximo Listo Y si están más grandecitos Pues lo pueden modificar Si usted ya Ya entendería de modificar La batería Sele cositas Si Relacionando colores Esa es la idea Listo Entonces Empezamos el acompañamiento El primer compás De todo Es Solamente Esta Verdecita de acá En este segundo compás Vamos a colocar Todo esto verde Listo En este gris Todo verde Luego acá Este verde Aguamarina Muy bien Y aquí Rojo Esto corremos un poquito Y Listo Y esos serían los primeros cuatro compases Listo Entonces corremos cuatro De acuerdo De uno Dos Tres Cuatro Y Continuamos con El acompañamiento Básicamente para esta página Vamos a hacer exactamente lo mismo Si Colocamos acá el verde Y aquí otra vez verde Listo Luego seguía Aquí Arribita este verde Aguamarina Cierto Y luego seguía el rojo Exactamente igual De acuerdo Ups Tengo la puntería Muy bien Después de esto Corremos cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo mismo Si Pero en este caso Vamos a colocar todo esto verde Si Acá también verde Acá verde Aguamarina Y acá rojo Y aquí falta un poquito Lo corremos Si Lo mismo Si El anterior Pues no tenía nada Acá Y en este caso Si tiene Listo Y ahora Para cerrar La melodía Corremos acá Nos queda Nos queda un compás Entonces acá le damos El siguiente color Verde Rojo Lo mismo que está arriba Básicamente Muy bien Ese sería Todo el acompañamiento Entonces vamos a escucharlo Como nos queda Esto se hicieron Cuenta Nos queda conectado Eso Es muy chévere Porque la melodía puede seguir Indefinidamente Listo Entonces regresamos Y ahora vamos a hacer La batería Entonces hacemos lo siguiente En el primer compás Solamente colocamos esto Y En el segundo compás Vamos a hacer esto Listo En el tercer compás Vamos a hacer esto Muy bien Estos tenían los cuatro Primeros compás Listo Si se dan cuenta El primer compás Es muy parecido El segundo Pero El segundo compás Tiene O el tercer compás Tendría este De más Listo Y este es igual Que el segundo Listo Corremos cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y continuamos Entonces aquí sería este Acá sería este Muy bien Si básicamente en las canciones Al ritmo se parece mucho Entonces no tiene mucho Mucho cambio Listo Esta sería Esta siguiente página Listo Entonces recuerden Ustedes lo pueden pausar Y hacerlo Listo Entonces corremos cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y continuamos Con la siguiente página Sería lo siguiente Esto Muy bien Aquí Muy bien Ya vamos a terminar Corremos otro poquito Y vamos a terminar Solo nos queda el compás Del final Corremos Y hacemos lo siguiente Este ya es el final De la melodía Y este es como un apoyo Para que empiece De nuevo Desde acá Listo Ahí está Ahora solamente falta darle play Para confirmar que todo esté bien Pero antes Vamos a cambiar los instrumentos A este Le vamos a dejar un sintetizador Que es como más Más bonito a mi parecer Y acá vamos a colocar un kit de batería Listo Recuerden que ustedes pueden colocar el instrumento que desean Pero para mí Con estos instrumentos Suena bonita la canción Le damos play Listo Si se dieron cuenta La melodía puede continuar Indefinidamente Y listo Terminamos con la melodía Espero que les haya gustado Y cualquier sugerencia para melodía Ya saben En comentarios me escriben Y con mucho gusto Estudio la petición Entonces muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en una próxima ocasión Bye bye